Para nosotros, la riqueza es nuestra tierra, el bosque y todo lo que en ello podemos encontrar. A nuestra identidad de lucha que llevamos esto le llamamos la neocolonización. Que reaparece de nuevo. Si no luchamos por la tierra, ¿dónde se van a ir los niños? ¿Dónde ellos van a trabajar? ¿Dónde ellos van a sobrevivir si nosotros no luchamos? Como Casita, Centro Autónomo para la Creación Intercultural de Tecnologías Apropiadas, trabajamos desde hace 10 años en comunidades que están en resistencia. Vemos que las problemáticas y las luchas en todo Mesoamérica son parecidos y vemos la necesidad de profundizar las relaciones entre los pueblos. Por eso decidimos hacer a partir de 2014 al 2015 una caravana de México hasta Panamá, que va a las comunidades que están en defensa de la vida, la tierra y la libertad. Queremos compartir conocimientos, intercambiar experiencias, documentar y difundir las luchas, con el destino de fortalecer nuestra resistencia. Para eso nos reunimos con varios colectivos de México, Centroamérica, de Europa y de los Estados Unidos y creamos Colectivos en Acción para el Buen Vivir de los Pueblos en Resistencia. En nuestro camino queremos escuchar, dialogar y reflexionar experiencias y compartir herramientas para fortalecer los movimientos y las luchas sociales. Llevaremos las tecnologías apropiadas como son las bicimáquinas, la bioconstrucción, los sanitarios ecológicos y las cocinas solares, entre otros. Sabemos que los medios libres son muy importantes en la lucha. Para que seamos más y ser capaces de hablar de las verdades que vivimos, realizaremos talleres de radio y televisión comunitaria. Aparte de compartir conocimientos, queremos documentar y difundir las resistencias, las violaciones de los derechos humanos, el despojo territorial y la destrucción del ambiente por parte de los megaproyectos. Para eso vamos a usar los medios libres de comunicación y una herramienta que se llama cartografía crítica, que es un mapa que permite apreciar algo que todos sentimos. Juntos con las comunidades y colectivos queremos avanzar un mapeo que muestre las resistencias y los efectos de los megaproyectos en Mesoamérica. Para que la caravana no se quede como un sueño, necesitamos el apoyo de muchos. A corto y a largo plazo hay diferentes formas de apoyar. Súmate para actuar, crecer y caminar juntos. En la caravana mesoamericana, para el buen vivir de los pueblos en resistencia. Por eso, hacemos una llamada solidaria a ustedes, como personas, colectivos y organizaciones con quienes queremos construir otros mundos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!